Hola gente, hola equipo, hi team, hi people, how are you, how is everything? Let's do it. Bueno, en este vídeo no soy, como digo, no soy mucho de hablar siempre de cosas familiares o de cosas personales y bueno hay cosas que al final son también privadas pero bueno coincide que desgraciadamente ya comenté que mi abuela, bueno pues pasó a otra vida la semana pasada porque cuando estoy viendo este vídeo será el día 12 de agosto que es cuando hubiese sido su cumpleaños su 95 cumpleaños y bueno pues este vídeo quizás es una manera de transmitir pues mucha fuerza a mi abuelo todo mi cariño a mi abuelo y a la familia y también como recordatorio para ella y también porque no pues aprovechar pues para otros otros estos otros seres humanos que de alguna otra manera pues ya también partieron ¿no? de esta vida de las que no me olvido de ninguna ¿no? o de ninguna tampoco realmente cuando yo era niño y bueno pues entre mi fobia y otros factores que al final pues iba sumándose a mi fobia y que digamos que era como bueno pues al final una noria ¿no? que que va todo al final todo va unido ¿no? porque no nos olvidemos que al final somos una cadena ¿no? pues bueno pues tenía sus implicaciones ¿no? y pues cuando tienes 16 años te viene pues el primer paro gordo que además de manera inesperada que uno no desea recibir sobre todo además cuando era alguien que que con solo mirarnos a los ojos creo que que ya nos entendíamos ella ya sabía por por lo que yo pasaba y para mí era un subidón pues de confianza y de alegría siempre que iba que iba al pueblo eh quizá lo máximo que yo aprendí de ella fue eh su generosidad ehm eh altruista sin sin esperar nada a cambio ¿no? pues como bueno también era que otros muchos componentes del pueblo otros muchos seres humanos del pueblo de la aldea pues eh también funcionaban así ¿no? pero pero bueno en este caso eh quizá pues al ser de la familia y y demás pues bueno aportaba eh un tipo de luz que era eh la misma con todo el mundo y y exactamente lo que yo aprendí de ella es mantener siempre el mismo estado de humor independientemente de como de como estés ¿no? mantenerte siempre equilibrado y eso es algo que eh no me olvido de ella ¿no? eh no hace falta que que diga quien era creo que prefiero guardármelo para mí pero es suficiente o bueno la familia sabrá quién es seguro ehm igual que bueno tener una familia que que vienen de estar en fábricas eh familias sencillas pues para mí eso también era muy buenas hostias para para mi ego ah porque bueno por otras razones pues eh tenía un un ego eh quizá también eh aparte de no poder buscar excusas o justificaciones por por la fobia pero también otros factores alrededor te generaban un ego que quizá no es eh no era sano y que además no te permite trabajarte en los desarrollos personales de los que hablo en mi canal y eso hay que desapegarse mucho de ellos aparte de que se te generaban hábitos que también como decía que ya he insistido y ahora de ellos pues son bastante bastante peligrosos porque son silenciosos y y entran y se van muy rápido y se vuelven a generar otros y bueno pues eh tener gente que que al final pues conversaciones cotidianas naturales al lado de la chimenea pues eh te pegaban sin que sea sin ello ser conscientes te pegaban una hostia al ego brutal que a mí me hacían pues eh reflexionado cuando me iba pues a dar mis paseos por por las escuelas por los lavaderos o por o por las eras eh por ahí o donde fuese o por el camino de Villacorta o o por el camino de Saldaña o por el camino de de Gaijon bueno la verdad que eh soy una afortunado de tener allí una idea como decía y bueno algún día debería de construirme una casita por ahí ojalá sería un buen rincón siempre lo he deseado bueno y luego bueno mi el resto de la familia los que luego se han ido incorporando nuevos pues al final eh cada uno pues con su su entrega su su humor eh sus buenos diferentes cualidades que que aportan cada uno de ellos eh y que a veces no somos conscientes pero realmente eh aportamos más de lo que de lo que de lo que creemos a la gente que tenemos a los seres humanos que tenemos enfrente pues también es para para estar muy agradecido de 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 bueno de de haber tenido pues eh esa familia de que ahm pues tiene una una pasta un poco diferente una pasta especial eh algunos de 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 mis días ahora de de gestionar pues diferentes diferentes situaciones eh complicadas o complejas han demostrado una y otra vez que tienen una pasta y un tipo de nervio y un tipo de de actitud eh emocional, psicológica que se saben manejar a mil maravillas y que y que están y dicen justo y tienen que decir el momento adecuado y y que son un hacha de 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 desarrollo hacia hacia del frente si lo sabe coger y lo sabe adquirir y y bueno y todo eso luego pues sumado a al al tesón y a la raza de 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 mi abuelo y a su cabezonería también eh de de no terminar una de no dejar una cosa media hasta que no esté terminada y y eso también es algo que yo también he adquirido quizá también del resto de los de los hombres y y luego bueno pues esa nobleza esa pureza de mi abuela y ese cariño de mi abuela y y todo lo que lo que ella era y aunque es verdad que que bueno pues son de otros tiempos de otras generaciones pero aunque fuese de otra forma de ver la vida pues hay cosas que hay muchos detalles sensaciones, sentimientos, cualidades, capacidades que perfectamente se se pueden coger para hoy en día y y simplemente con todos los conocimientos que tenemos a nivel emocional, psicológico o o deberíamos porque eh hoy en día el desarrollo, las capacidades, el conocimiento creo que es está ahí, creo que que hay gente que que es muy válida no todo el mundo pero hay hay seres humanos muy muy válidos y que tienen un un gran desarrollo que 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 sumado a todo eso se puede generar pues una buena eh un buen eh una buena receta no de de ingredientes para para uno para para obtener una persona fuerte e íntegra con con una residencia eh indestructible y preparada pues nunca mejor dicho en mi caso a probar algo más ahm y bueno eh desde aquí pues a ver felicito a felicitar a haberse sido mi abuela por su noventa y cinco cumpleaños que haya donde esté pues estoy seguro que ahm al menos de su familia pues eh y y dentro de que siempre te pueden hacer las cosas de manera diferente y y se puede actuar de manera diferente y y hacer las cosas pues va a decir mejor o peor pero sí que hacerlas creo que con con bueno con con un criterio de mucho más bondados y más noble pues al menos pues eh que sienta que 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 cuidaremos del abuelo que no le faltará de nada que estaremos aquí que que le presentaremos muy bien todos los valores y capacidades que nos nos transmitía y que nos daba y que y que nada que que tanto a ella como al resto de seres humanos que ya no están que que uno que uno al menos ya en mi caso hablando por mí mismo eh un servidor los los aprecio más de lo que quizá podían imaginar ellos o podían llegar a pensar que no me olvido de cada uno de ellos sino que me han aportado a a lo que soy hoy en día porque es que somos como un puzzle ¿no? que tenemos muchas piezas y cada pieza de puzzle pues es una parte de alguien que te ha dejado algún tipo de de sabiduría o de conocimiento que tú luego puedes tener capacidad o no de transformarlo en sabiduría y y generarte un un desarrollo realmente intenso ¿no? al igual que eh también eh la capacidad de liderazgo eh lo he vivido por partida doble también mi familia y saber muy bien lo que es un un buen líder y también como hay cosas que se pueden eh funcionar de otra manera distinta para todavía mejorar esa capacidad de liderazgo y añadirle también uno de sus propios toques personales y y demás y y que lo más importante siempre pues es el contenido que uno se genera en el día a día ¿no? los libros están muy bien pero el contenido es lo que te da eh la riqueza de lo que está alrededor y saber luego filtrar bien es lo que te lleva a ello ¿no? y como digo pues es muy importante haber pasado por las diferentes fases que estoy explicando ahora y llevarlas eh en a un buen puerto y bien trabajadas, bien desarrolladas sin ningún tipo, sin saltarlos en ningún ningún detalle ni ninguna etapa dentro de esas fases y y nada más que que no quiero llorar, que no me quiero emocionar delante del vídeo que un abrazo fuerte a la familia Zora que un abrazo fuerte ahí a mi abuela, allá donde esté a mi abuelo que le cuidaremos que sé que hoy día 12 pues estando tan reciente todavía será un día un poco eh quizá a nivel humano un poco más complicado pero pero seguro que eh con con riqueza y con sabiduría y con esa fuerza que caracteriza pues lo llevará pues con alegría y la entereza y la nobleza que que la abuela pues desearía que 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 así fuese y y nada más que nada más que un abrazo fuerte que como siempre digo me cuido, me quiero, me escucho amar vuestras emociones escondidas ser fuerte los yugida de emotions vamos equipo we can do it lo podéis hacer gracias a abuela por todo de verdad muchas gracias abuela y al resto de seres humanos que ya no están y a todos los que todavía seguís gracias vamos equipo podemos let's do it gracias 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 gracias